¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, familias del Perú, niñas y niños del primer y segundo grado de primaria. Es un placer estar con ustedes a través del programa radial Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Mamá, papá, hermano mayor u otro familiar recuerden acompañar y motivar a sus niñas y niños en el desarrollo de las actividades de este programa! ¡Les saluda la profesora Rosa! Y estoy aquí con Micaela y Francisco para acompañarlos. ¡Hola, amigas y amigos que nos escuchan! ¡Buenas tardes, profesora Rosa! ¡Hola, Francisco! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, amigas y amigos! ¡Buenas tardes, amigas y amigos! ¡Profesora Rosa! ¡Hola, Micaela! ¿Cómo están? ¡Me da mucho gusto poder volver a encontrarnos para seguir aprendiendo juntos! ¡Comencemos el programa! ¡Sí! ¡Yay! Antes, quiero recordarles nuestras prácticas de higiene para mantenernos saludables. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Si sales de casa, usa correctamente tu mascarilla. Al toser o estornudar, ¡cúbrete con el antebrazo! Niñas y niños, recuerden ordenar su espacio de trabajo y tener a la mano hojas de reuso o cuaderno, lápiz, borrador y tajador. Entonces, ¿ya estamos listas y listos? ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Noto que están con muchas ganas de seguir aprendiendo! ¡Muy bien! En este programa, continuamos con el desarrollo de nuestra cuarta experiencia de aprendizaje. Aprendemos a convivir respetando las diversas costumbres de las familias. ¡Bien! Ese es el título de esta experiencia de aprendizaje. ¡Estamos hablando sobre las costumbres! ¡Sí! Como sabemos, existen diversas costumbres en cada familia y comunidad que están presentes en nuestro día a día. ¡Claro! Como la música, la vestimenta, la comida y la danza. ¡También las fiestas patronales o celebraciones! En esta ocasión, tendremos el programa titulado... ¡Dialogamos sobre las costumbres de la comunidad y la convivencia! ¡Me gusta el tema! ¡Porque quiero conocer más de las diferentes costumbres! Y, profesora Rosa, ¿qué aprenderemos en este programa? En este programa, aprenderemos a obtener información explícita, es decir, la que se menciona. Y también, información implícita, que es la que no se menciona en el texto, pero que se da a entender. ¿Y cómo aprenderemos, profesora Rosa? ¡Me gusta esta pregunta! ¡Porque demuestra que tienes interés en aprender! ¡Les cuento! Para aprender, primero, escucharán un texto. Luego, dialogarán para obtener información explícita, la que se menciona en el texto. E implícita, la que no se menciona, pero podemos entenderla. A partir de resolver preguntas sobre lugares, nombres y forma de actuar de los personajes. Finalmente, dibujarán y describirán, en su nivel de escritura, sobre costumbres de su comunidad. ¡Ya quiero que llegue el momento de dibujar y escribir! ¡Niños y niños del primer y segundo grado que nos escuchan! ¡Manos a la obra! Antes de escuchar lo que les voy a leer, les pido que piensen y respondan la siguiente pregunta. ¿De qué creen que tratará el texto titulado, Costumbres de mi comunidad? Ya sé, profesora. Para ayudarnos, podemos poner atención a las palabras del título. ¡Claro, Micaela! Recuerden que, en las palabras del título, están las pistas que nos dice de qué puede tratar el texto. Ahora, repito la pregunta. ¿De qué creen que tratará el texto titulado, Costumbres de mi comunidad? ¡Vamos! ¡Compartan su respuesta! Bien, ¿quién comparte su respuesta esta vez? ¡Yo! Creo que tratará de las costumbres que se realizan en una comunidad, como la danza o la música. ¡Bien! ¿Y de qué otras costumbres se podrá tratar el texto que escucharemos? ¡Listos! ¡Ahora, Micaela! ¿Puedes decirnos tu respuesta? Yo creo que también puede tratar de comida típica o celebraciones, porque también son costumbres. ¡Muy bien! Estoy segura de que las niñas y los niños que nos escuchan también compartieron sus respuestas. Ahora, sabremos de qué trata el texto. ¡Presten mucha atención! Primero, cierren sus ojos lentamente y respiren profundo. Una vez más, respiren profundamente. Imaginen todo lo que va sucediendo en el texto que escucharán. ¡Escuchen! ¡Costumbres de mi comunidad! Una linda mañana, mientras brillaba el sol que lo iluminaba todo, Brenda y Pilar conversaban sobre los hermosos toritos de cerámica que estaban en el techo de la casa de la nueva familia que se había mudado hace poco a la comunidad. Brenda le explicó a Pilar que esos toritos son una costumbre de las familias de algunos pueblos andinos del Perú, como la comunidad de Pucará, en la región de Puno, y que los colocan en pareja encima de las entradas de las casas como símbolo de felicidad, protección y prosperidad para sus hogares. A Pilar le pareció muy interesante y recordó que leyó en un libro que en varias comunidades de Ayacucho, cuando techan las casas, tienen la costumbre de colocar cruces de colores en el techo, llevadas por los compadres de la familia como símbolo de que esa casa siempre estará bendecida. Como vemos, existen costumbres diferentes en cada comunidad y son muy interesantes porque tienen un significado o razón para practicarse. ¡Qué lindo lo que nos ha leído, profesora! ¡Yo he imaginado todo! ¡Fue como hacer una película en mi mente! ¡Oh, qué bueno, Micaela! ¡Has usado el poder de tu imaginación! ¿Y ustedes, niñas y niños en sus casas, lograron imaginar lo que escucharon? Ahora, luego de escuchar e imaginar, es momento de responder las siguientes preguntas. ¡Atentas y atentos! Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes que participan en el texto escuchado? Como ya saben, los personajes son los que participan realizando las acciones en un texto oral o escrito. Repito la pregunta. ¿Quiénes son los personajes que participan en el texto escuchado? ¿Quién comparte su respuesta? Yo, profesora. Los personajes que participan son Brenda y Pilar. ¡Muy bien! Esos son los personajes que participan en la narración escuchada. Ahora, la pregunta número 2. ¿De qué trata el texto escuchado? Repito. ¿De qué trata el texto escuchado? ¡Compartan su respuesta! Trató de la conversación entre Pilar y Brenda. ¡Bien! ¿Y sobre qué conversaron? Ellas conversaron sobre algunas costumbres. ¡Así es! Trató de Brenda y Pilar que comentaron sobre algunas costumbres que tienen algunas comunidades. Pregunta 3. ¿De qué costumbres conversan Brenda y Pilar? Repito. ¿De qué costumbres conversan Brenda y Pilar? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. ¿Quién comparte su respuesta? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Muy bien, me gusta que participen. Brenda y Pilar comentaban sobre los toritos de cerámica que los nuevos vecinos colocaron en el techo de su casa. ¡Sí! Y Pilar comentó que en Ayacucho, cuando se techa una casa, los compadres de la familia colocan unas cruces en el techo. Bien, ¿y cómo supieron las respuestas? Porque en el texto mencionaron las respuestas. Lo que han hecho es obtener o encontrar información explícita, que es la que se menciona en el texto. Seguimos. Pregunta número 4. ¿Qué simbolizan los toritos de cerámica en los techos de las casas? ¿Qué significa simbolizan, profesora Rosa? Simbolizan se refiere al significado. Por ejemplo, la paloma blanca simboliza o representa la paz. Cuando se dibuja un corazón en una tarjeta por el día de la madre, ¿qué simboliza el dibujo de corazón? Simboliza amor o cariño por la mamá. Muy bien, ahora ya saben qué significa la palabra simboliza. Les repito la pregunta. ¿Qué simbolizan los toritos de cerámica en los techos de las casas? Piensen y compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. Los toritos de cerámica de los vecinos de Brenda y Pilar simbolizan protección y pros... Prospe... ¡Prosperidad! Sí, prosperidad. Prosperidad para sus hogares. ¡Buena respuesta! Los toritos de cerámica ubicados en los techos de las casas simbolizan protección y prosperidad para sus hogares. Recuerden que estos toritos son colocados en las casas de diferentes pueblos andinos del Perú. ¡Pregunta número 5! ¿Qué simbolizan las cruces que se colocan en los techos de las casas de algunas comunidades en Ayacucho? Repito, ¿qué simbolizan las cruces que se colocan en los techos de las casas de algunas comunidades en Ayacucho? Las cruces que los compadres colocan en los techos de las casas simbolizan la bendición para los hogares. ¡Bien! ¿Y qué quiere decir cuando se menciona en el texto, Existen costumbres diferentes en cada comunidad? Repito, ¿qué quiere decir cuando se menciona en el texto, Existen costumbres diferentes en cada comunidad? Piensen y compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. Mmm, que cada comunidad tiene sus propias costumbres. ¡Bien! ¿Y cómo lo sabes? Porque en el texto se menciona que en Pucará colocan toritos encima de las casas y que en Ayacucho colocan cruces en el techo de las casas. Y también se entiende que otras comunidades del Perú tienen diferentes costumbres para proteger sus hogares. ¡Muy bien, Mikael y Francisco! Lograron saber que hay costumbres diferentes en las comunidades. ¡Ahora jugaremos verdadero o falso! ¡Ustedes ya conocen este juego! ¡Sí! ¡Yay! ¡Ese juego me divierte! ¡Sí, es divertido! ¿Están listas y listos? ¡Tres, dos, uno, a jugar! Según el texto escuchado, los toritos de cerámica son utilizados en Ayacucho. ¿Es verdadero o falso? ¡Comparte tu respuesta! ¡Francisco, por favor, comparte tu respuesta! ¡Falso, profesora! Porque en el texto se menciona que los toritos de cerámica están ubicados en los techos de las casas en Pucará, no en Ayacucho. ¡Muy bien! Según la narración, los vecinos de Brenda y Pilar tienen unas cruces en sus techos. ¿Es verdadero o falso? ¡Comenta tu respuesta! Micaela, ¿nos puedes decir tu respuesta? Es falso, profesora, porque según la narración que escuchamos, son los toritos de cerámica los que están en el techo de los vecinos de Brenda y Pilar, y no las cruces. ¡Bien! ¡La respuesta es correcta! ¡Se nota que han prestado mucha atención, niñas y niños del primer y segundo grado! Recordemos que las costumbres son aquellas que se realizan de manera repetitiva y forman parte de un determinado lugar. Y en nuestro país, tenemos diferentes costumbres en cada comunidad. ¡Sí! En cada familia o comunidad tienen sus propios platos típicos, vestimenta, música y danza. ¡Claro! Como la costumbre de los vecinos de Brenda y Pilar, que consiste en ubicar los toritos de cerámica en el techo como símbolo de protección y prosperidad para el hogar. ¡Exacto! Y dentro de una misma comunidad, también existen diversas costumbres, como en el lugar donde viven Brenda y Pilar. Sus nuevos vecinos han traído una nueva costumbre a la comunidad a la que han llegado a vivir. ¡Sí, sí! ¡La de los toritos de Pucará! Ahora, te invito a dialogar con tu familia sobre las costumbres que tienen en tu comunidad. Luego, en una hoja, cartulina o pedazo de cartón, dibuja una o dos de las costumbres que practican en tu comunidad. Y describe, es decir, cuenta lo que has dibujado. Recuerda escribir, como tú sabes y puedes hacerlo. Puedes culminar esta actividad al terminar el programa. Y guarda tu trabajo en tu folder, pues será parte de la galería que presentarás al finalizar esta experiencia de aprendizaje. ¡Bien! ¡Ya estamos por terminar el programa! Hemos aprendido que en un texto existe información que se menciona en su contenido, como los nombres de los personajes. ¡Claro! Como las diferentes costumbres que tiene cada comunidad. Por ejemplo, la de colocar los toritos de cerámica en los techos de las casas. ¡Así es! A esa información que se menciona, se le llama información explícita. De igual forma, hemos aprendido que hay información que no se menciona en el texto, pero que la podemos entender. Como saber que cada comunidad del Perú tiene sus propias costumbres. Por ejemplo, para proteger sus hogares. ¿Se acuerdan? En el texto, no se menciona que hay más comunidades con distintas costumbres para proteger los hogares. Pero, como mencionan las costumbres de Pucará y Ayacucho, lo hemos podido saber. Esa información se llama implícita. Antes de terminar este programa, quiero felicitarlas y felicitarlos por el buen trabajo que han realizado. ¡Bravo! Ahora, con mamá, papá, hermanos u otros familiares que los acompañan, conversen sobre lo que aprendieron en este programa y cómo se han sentido. Pueden dialogar a partir de las siguientes preguntas. Muy bien, los felicito por haber reflexionado sobre sus aprendizajes. Niños y niños, para reforzar sus aprendizajes con ayuda de su familia, realizarán las siguientes actividades. Para primer grado, mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación de primer grado, unidad 4, vivimos el arte y la creatividad de nuestros pueblos. Páginas, Páginas 105, 106, 107, 108, 109 y 110. Para segundo grado, mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación de segundo grado, unidad 4, vivimos el arte y la creatividad de nuestros pueblos. Páginas, Páginas 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110. ¡Familias, les recomendamos que con sus niñas y niños compartan cuentos que contengan más costumbres de nuestro Perú! Asimismo, les damos las gracias por acompañarnos con amor y paciencia en cada programa. Reconocemos todo el apoyo que brindan a sus hijas e hijos que se ve reflejado en el logro de sus aprendizajes. Docentes, gracias por su responsable y comprometido trabajo. Realicen el acompañamiento para el desarrollo de las actividades propuestas. Además, sigan comunicándose con sus estudiantes y familias con la finalidad de aclarar cualquier duda sobre esta experiencia de aprendizaje. Agradecemos su sintonía y participación. Los esperamos en el próximo programa para seguir trabajando juntos en... ¡Aprendo en Casa! ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú